VAMOS A, YA QUE ESTAMOS AQUI, VAMOS A CAMBIARLE EN CONTACTO Le vamos a cambiar el... Le cambiamos esto... y fuera... Nuevo contacto... No me conozco este teléfono, tío... A lo mejor en... Ajustes... Tono de llamada... Prefiero que la hecha... Tono de pantalla... Vale, me estaban llamando, creo que me estaban llamando... Hace 50 segundos... Sí, me están llamando... Vamos a ver que dicen... Me acaba de llamar él, eh... Nada, vamos a esperar aquí... Al Kiotx... Me voy a apoyar aquí... Mira, ya que estamos vamos a mirar lo de las posturas, tío... Aptitudes... Sexy, triste, pandillero... Inquieto, escocido... Divina, asigna... Casual... Vale, pues esto no es... Vamos a poner en otros... Amenazar de muerte... Sucio de pelea... Ajuste traje... Ajuste covata... Pues no... No sé yo, eh... Debe ser en gestos, ¿verdad? Toser... A ver... Toser... Apoyarse el hombro... Abrazo... Abrazo, que te jodan... Que te jodan... A ver... Que te jodan... Me gusta... Vale... Pues... Objetos... Nada... Tiene que ser en... Tiene que ser en gestos, eh... Pensaba que era en gestos, pero no va a ser en gestos... Pues nada, esperamos aquí... A ver que... Que se cuenta... ¿Qué pasa? Dime Mike, ¿me has llamado antes o qué? Si... Para que no te aburriese... Estando aquí solo... Ah, no te preocupes... Así hablo conmigo mismo, tío... Ah, chachi pistachi... Yo me he comprado todo el kit... ¿Todo? Vengala... 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 Por si nos perdemos... Por si pasa algo... ¿Pero cuánto te ha costado todo esto, loco? No sé... El cuchillo... Y la linterna para ver en la oscuridad... Ostras, mira, linterna... Linterna sí que vendría bien, ¿sí? Sí, sí... Te mirete el hombro... ¿Y la radio... ¿La radio la has comprado? Eh... No, no... Espera, que voy... Espera, que voy... He visto como la había comprado todo... No... Vamos a parar el vídeo... Ahí está el tío... Toma... ¿Qué me das? ¿Qué me das, Mikey? ¿Qué me das, Mikey? ¿Qué te montañero? Pues muchas gracias, tío... Ya ves... Ahí va... Ahí va... Nada... Que te estaba criticando un poco, hombre... Te ciego... Te ciego... A ver... Ya... Te incendio... Te incendio... La pistola de vengala... ¿Qué pasa, Mikey, tío? ¿Qué pasa, Mikey? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está? Qué hostia... ¿Qué coño haces con un pavo en la cabeza? No, no... Es un pollón... Es pollo, man... Joder... Apa y Mike... Pollo el cazador... Oye... Por cierto... ¿Y qué bestias? ¿Habéis estado cazando algo? No, vamos a ello... Vamos a ello... Ah, ¿veis ahí? Perfecto... Tomáticos... ¿Qué me das? Como tú ya tienes la tuya, J... Sí... Muchas gracias... Vaya... Parece que adinerado ya tiene una... Sí, sí... Yo ya tengo una, Mikey... Yo también tengo, Mike... No te preocupes... Ah, pues ya está... Había comprado para todo... No pasa nada... A ver... ¿Qué frecuencia tenemos que poner, Mikey? Frecuencia 23... No, es broma, es broma... ¡Me cago en...! Frecuencia 55... La 24... La 23 está... No puede entrar nadie... Vale... Ya la tengo puesta... Ahí está... 25, ¿no? 55... 55... Ah, 55... 5, 5... Los dos patitos... 5, 5... Vale... Voy a probar... Vamos a 55... Y guardamos... La 3... La 5... A ver... El 6... Usamos... La 55... Eh... Activamos la radio... Cambio... Estoy corto... 8, para guardar... Músculo... Músculo 8... X... Se escucha... Se escucha... Perfecto... Date un salto... ¿Quién salta? ¿Quién salta? ¿Quién salta? Ya... Ya salta yo... Pero bueno... Que no abréis por aquí... Que estamos al lado... Vale... Funciona... Sí, sí... Alto y claro... Eh... Informos... ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos pues! ¡Tenéis dos cuchillos! ¡Vámonos! Sí... Lo único que tengo... Percentaje de gasolina... 50% Yo el 24... ¡Vámonos! Velocidad de crucero... 120... Es para la autopista... No me escuches... ¡Cidao! Vamos que nos vamos a cazar... ¡Oh! Cabrón... ¡Vámonos! Vámonos por aquí... No se... Hay un cargapés de otro lado... Pues bueno... ¡Aqui! Tira para adelante... Esa... Sí, sí... Que estaba marcando el GPS... Velocidad limitador... 120... ¿Recibido? Cuidado con la Chicán. Al fondo de esta avenida, derecha. Derecha, izquierda. Chicán, ras. 90 grados, derecha, 90 grados, izquierda. Se vienen... 90, derecha. Cuidado con el tráfico, 90, izquierda. Y el 90, derecha, ahí está. Bajada a la autovía. Vamos a seguirles. Vale, aumentamos velocidad de crucero, 140. Recibido. De crucero. Madre mía, estos corren más que yo, ¿eh? Buena rutina. Hay que parar a echar gasoil, ¿eh? Sí, sí. En la que vea, paramos. Que yo también tengo 20. Pues creo que hasta 3 kilómetros nada, ¿eh? Aguantamos todos, ¿no? Yo aguanto, ¿eh? Yo tengo un poco de bidón. Si alguien necesita, le doy un poquito de mi bidón. ¿Llevas gasolina encima? Medio bidón, medio bidón, más o menos, sí, sí. Es inflamable eso. Puedes salir por los aires. Claro, pero así quemo las presas. ¿Qué brazas? Las presas. Mira, luego con esa gasolina hacemos una barbacoa. Me cago en la puta, tú. Barbacoa en casa del rico. Hostia. ¿Que me voy? Ah, queda derecha, ¿eh? Informo, desvío derecha para gasolinera. Cuidado, frenad, frenad. ¡Cuidado! Hostia. ¿Estáis bien? ¿Estáis todos bien? Sí, sí. Él es mes que dice, cuidado, pero luego él es el que enviste. Sí, sí. Pues si no te... Sí, sí. Que no te he dado. Vamos, chicos, esos depósitos arriba. Pam, 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 pam. Fiestón en la presa. O sea, fiestón en la caza. Sí, sí. Yo ya estoy. Yo también. Me he quedado poco a mí. Salimos de bolser a toda velocidad. No, no. Yo primer. Sí, sí. Que soy el machachi. Listo. Vale. Cuando informe... Ya, ya... Sí, Mikey. Vale. Eh... 180... Joder. Eh... Médico, me cago en todo. Vamos. Vamos. Va muy lento. Médico, que te estampo el coche. Tengo una luz fundida, tío. Eh... Vamos a esperar un poco. O sea, hemos perdido, eh. Sí, sí. Esperamos, esperamos. Para, para. Ah, stage, stage aquí. Stage aquí. Dale, dale. Me cago en la puta, Jota. Hostia. ¿Qué ha pasado? Tenemos un... Tenemos un SMES muy inteligente. Sí, sí. ¿Qué? Nada, nada. Cosillas. ¿Qué ha pasado? Oye, bonita vista por el retrovisor. Todos ahí en convoy. Bonita, bye, bye. Pues como tiene que ser, joder. Sí, Ekio. Sí, sí, sí. Me he enterado. Sí, sí. Curva. Poco peligrosa. Bye, Kiki, que te vas a ir a la carretera. Bye, hay que tener cuidado. Oche, que se... Se me enfrian las ruedas. Llevan las luces. Uy, cerca. Está cerca, ¿eh? Te he visto hablando, Mike, ¿eh? No, no. Hostia. Uy. Y el medicucho, joder. Estoy rico. ¡Ah! Cuando quedaba ya 500 metros, la hemos liado. Estoy bien. Es que la una puta. El medicucho la lía. ¿Qué? ¿Qué, qué te pasas, Dani? A mí nada. Aparcar los coches todos aquí. Y hacemos una foto cada uno delante de su coche. Venga, dale. Eso está bien. Así todo con el... Grande medicucho. Vale. Cuidado, güey, que te hago que me he dado. No, no, no. Ando controlando eso. Venga. Hay que hacer una pose o algo. Sí, sí. Así, vacilones. ¿Alguien es capaz de sacar la foto de frente? Porque yo no... Yo tampoco. Está complicado. Vale, pues espérate. A ver, si me pongo yo un poco así. Vale. Esto es lo más mejor que consigo, chicos. A ver, un poquillo más pañado. Oye, ¿qué tal andaba en la ciudad y eso? Ahí, ahí. Espera, espera. Foto, eh. Posad. No salgo ya. Se acabó con la fotito. Afirma. ¿Cómo hacemos? ¿Y si nos ponemos todos en un coche y ya está? ¿Ya, Mikey? Madre mía, cinco años. Ya está, ya está. Que tenía ciertos problemas. ¿Qué? Vale, eh. Sé que estabas pintando en vez de sacando la foto con todo lo que tardabas. Casi, casi. Eh. Puede ser que... Que ahora tengas problemas para cerrar el móvil, eh. Ah, no. No he dicho nada. No tapes a rica. Espera, es otra. No tapes a rica, hombre. Hacele hueco, hombre. Ahí, ahí. A ver. Posé, chachis. A ver. Hostia. Se me ha ido de madre. Vale, vale. Yo así estoy bien. Venga, así mismo. Nos hacemos una fotito, a ver si nos sale bien. Ya, ok. Afirmo. Ya está. Pues venga, vamos. Todo no. Vamos, pues. Coge más vehículos, ¿no? Todas. Eh, si no, o qué? Sí, porque si no va a ser un puto lío eso. Hostia, el medicucho ha cogido la primera, eh. Oye, si nos vamos todos en dos. Pero, es que los corzos son diferentes para cada uno. ¿Qué ha cogido eso de aquí? ¿Cuál? Aquí, en la casa. ¿En dónde? ¿En la casa? Vale, vale. Sí, va aquí al medicucho. No estoy viendo. A ver si se puede subir. Ahí va, este no sabe. Sí, que sí. Que quería a ver si se podía subir en teleférico. No. Voy, 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 voy. Hostia, estoy bien. ¿Estáis bien? Cuidao, cuidao. Baja, baja. A ver. A ver, bajaros del coche que lo entrego y ya está. Que va a ser lo mejor. Ahí. Qué liantes, tío. Ahí. Ya está. Sí, porque no nos vamos todos en vehículos. Cuidao, cuidado, 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 cuidado. A ver, cuidado, cuidado. La última vez que hicieron eso no acabó muy bien un MS. En verdad yo puedo llevar el mío. ¿Seguro? Bye. Si queréis coger este, el que tengo yo ahora. Este tiene 62. Hostia, Jota. Estos son tus coches, pero... Versión nueva. Sí, hijo, sí. ¿Cómo cambia? Sí, sí. ¿Entonces qué hacemos? ¿Me subo con X y yo? Lo que quieras. Si quieres. Es que, ¿sabes qué pasa, Dani? Que a cada uno le sale un coche diferente. Entonces cada uno pilla en un lado. Es mejor que cada uno lleve el suyo. Cierto. Si quieres, ahí dejo ese para el que lo quiera. Sí, sí, yo cojo un coche también. ¿Qué coche has dejado tú? Hostia, pero si sobran aquí 25 coches... El negro. El negro atrás mío, Maki. Ahí está. Ahí va la burra. No matéis el ganado que no es vuestro. Acordaos del cinto, ¿eh? Sí, sí. Muy importante. Uy, 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 uy. Que nos vamos. Chicos, yo tengo bengala y linterna. Por si alguien necesita en cualquier momento algo. Ahí también tengo... Ay, venda y eso. Y, Mike, ¿cómo tienes tantas vendas? Pues de lo seguro. ¿Y estos árboles que hay aquí en mitad del bosque? ¿Qué pasa? Que son de hierro. Hombre, los árboles son duros. Sí, sí. Hostia, tengo ya aquí mi primera presa ya. Casi. Yo también. Cuidado. No me las quites, que es la mía. He matado a uno, que no era mía. Oh, madre mía, la última vez que hicimos esto... Han matado al mío. Cuidado, cuidado, ¿vale? Cuidado, que no podemos tirar un tirón fácil. Y... Y... Era... Blanco o negro. Vamos, creo que era mía. Sí, sí, era mío. Blanco. Me voy a poner la máscara del pollo. Para que me aparezcan más. Está con mucho barro, ¿eh? Hay que tener cuidado. Sí, sí, escurre. Qué madre mía. Ay, Dios mío, qué tropezos me he dado. Cuidado, Jota. Hostia. Cuidado, cuidado. Está bien. Sí, 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 sí. Me he metido de bruces, macho. No lees fuerte al muchacho. Vale, cogemos la primera piel. Mucho corcho, ¿eh? 1,4. No es ni tan mal. Ahora deciría que alguien dejase de matar mi... Ah, no está aquí. Nada, nada. Sí, 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 sí. Está chotado. De Mikey. Escuchadme, me voy para abajo. Te lo hago. Me caigo. Frena, pon el suelo en mano. Sí, frena. Frena y derecho a izquierda. Me di mucho cuidado. Lo tenemos aquí a la derecha. Hostia. Está bien, tío. Dios. Creo que sí. Más o menos. Pero me he quedado aquí pillado. No puedo salir. ¿Dónde estás, Dani? A ver, que te voy a dar una hostia al coche. Te mando a ubicación. Cuidado con la golpe, chicos. Oye, doce kilos y medio de carne, ¿está bien? Eh, que me has robado la presa. Hostia, me cago en la puta. Pero si estás a tomar por el culo. Es que aquí había uno. Medicucho, medicucho. Estoy a kilómetro y medio, eh. Dame un segundo que voy para allá. ¿Tú cómo has quitado la piel, este? Creo que si tú bajas a ayudarme, creo que no tampoco vas a poder subir, eh. No era nuestro este, chicos. ¿Por qué? Eh, digamos que es una pendiente. Eso es porque no seis mecánicos. ¿No sabéis el conocimiento de los coches? Ah, pues ven, ya verás. A ver cómo puedes sacar esto. Ahí, ahí, adinerado. Imponte, coño. O sea, vagina. Vasco, entonces, eh... Rico. A ver, Dani, mándame ubicación. ¿Tienes mi número de teléfono? Ah, no. Pero cómo no habéis compartido el número. Le remontamos, eh, si no. A ver, yo se lo digo. Para sacar esto necesitáis una grúa. Joder. Una de las grandes. Un vasco. Hostia, X, tu coche, lo... Te acabo de adelantar. Oye, está parado por ahí, que... Hostia, tengo aquí un montón de ciervos. Sí, sí. Yo tengo... Yo he pasado antes cuatro juntos. Bueno, los mataos, tía. Pero... ¿Qué voy a hacer? Alguien viene. No son míos. ¿La has pasado a Rico? Voy un momento, chicos. O sea... No. Yo pensé que iba a ir. ¡Mátos seguidos! ¡Un tiro de cuatro! Oh, olé, sí, señor. Voy pa' allí. Pues el nuestro no lo encontramos, eh, chavos. Eh, algo pasa con estos cuatro ciervos que he matado de un tiro que no los puedo recoger para bajarme. Porque no... No son. Si no son tuyos, no los puedo recolectar. Eso es, Rico. Vale, pues lo he dejado en el suelo, ¿vale? Vale, vale. A ver si no viene un cuervo antes, eh, que... Al que le pertenezca. Sí, sí. Cállame la puta estrés a tomar por el puto culo. Oye, 11 y 12 kilos por pieza, ¿cómo va? Cuidado que hay unos montañeros aquí, eh. Se han asustado. Como pa' no. No se que los está bien. Estoy viendo. Dani, aguanta. Pásame la de mí también, Dani, que sepa un poco dónde te encuentras. Kilómetro, ¿dónde estás tú, eh, Mike? Casi me caigo, eh, por el puto puente. No, te voy a dejar este atajo. Me haces peligroso, eh. Madre mía, tan peligroso tú. Pero, Mike, o sea, pero... Que me samma. Gracias.